Un pan al día es la clave de la alegría. Ven a Panadería Central Pan y escoge el que más te guste. Disfrútalo con tu cafecito todos los días. Ven a Panadería Central Pan. Estamos en Santa Isabel, en frente del Parque Central. Ven porque se acaban. ¿O acaso no se te antoja ir por unos bizcochos, conchas, pan danés, hojaldras, pan salado, roles, budín, chocolatín, donas, empanadas de queso Filadelfia y mucho más? Síguenos en Facebook como Central Pan. También te hacemos pedidos especiales para tu negocio o evento al WhatsApp 938-164-3012. Panadería Central Pan, panadería fina, panes y más. ¡Te esperamos! Con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando.